La última pareja salvada hoy por el jurado, por decisión unánime. La última pareja es la pareja de Flor de la B. ¡Sí! ¡Flor de la B! ¡Vamos a mi vanas! ¡Adentro! Cáncer. Nunca pensé que me podía pasar a mí. ¿Por qué a mí? ¡No me lo merezco! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? En Argentina quedan menos de 20 chaguetes. Viendo esta realidad y este futuro, tenemos que reaccionar. El momento de actuar es ahora. Salvemos el planeta. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? ¿Qué dicen? Bienvenidos a Flor de Tarde. Acá estoy nuevamente. ¿Qué dicen ahí en sus hogares? ¿Qué día de calor? ¿Qué día de asunción presidencial? ¿Cuántas cosas tenemos para hablar? Bueno, salvada también. Miren lo que es la Ciudad de Buenos Aires. Ah, lo más importante. Viva y salvada. No salga de su casa. No salga por nada. Lo primero, lo más importante, salvada por nada. ¡Qué noche! ¡Cuánta emoción! ¡Cuánta energía! Bueno, primero les quiero agradecer nuevamente porque me hicieron el aguante ayer, segundo día. Todo el equipo, Flor. ¡Fatal! Te extrañamos. Todo el fin de semana, sí, pero tenía una acción con mi hijo, Paul, en el colegio y la verdad que no estuve en todo el año. En estos momentos tengo que compartir con él. No, ayer con Isabela y hoy con Paul en la mañana. Así que les agradezco, chicos, que me hayan cubierto. Encima, un día cargado de cosas porque era todo eso. También, no solamente eso que me estaba pasando, sino este duelo, esta... La despedida de Santiago. No solamente la despedida de Santiago, también, sino que lo que iba a suceder, porque el jugador tenía que elegir cuáles eran las parejas salvadas con todo lo que había sucedido en el día. También nos enteramos, ustedes entraron en vivo, de la muerte de Santiago Bal. Claro, estábamos acá. Bueno, un día atravesado por las emociones. Tenemos muchísimas cosas para contar. Les vamos a mostrar absolutamente todo lo que sucedió ayer en esta semifinal, ya casi. No puedo creer en el día. Sí, Florencia. Yo te lo escribí, pero la verdad, todos los que llegaron, chicos, incluyendo a Silvina, son ganadores. Sí, igual. Lo que lograron hacer hasta hoy, desde el comienzo, es terrible. Cuatro programas, Florencia. No te quiero meter presión. Quedan cuatro programas, nada más. Lo que trabajé el fin de... Pero bueno, tenemos un programa. Vamos a empezar con todo. Hacemos luquetas y empezamos con este gran programa. Vamos, gracias a Paloma Paz. ¡Vista! Me encanta, Paloma Paz, por estos zapatos divinos. Muy elogiada de las Anderías. Gracias a la gente de Paloma Paz. Hoy me puse color. Gracias a la gente de Natural Bronze, como siempre, por la piel fabulosa. La gente de mi center, por las uñas. Andrea Pellegrino por el make-up. Uy, mandó unas cosas, unos blushes a Andrea Pellegrino. Carísima, me encanta. También a Marcelo Jai, que me está acompañando. Está con la peluca de Tita, que ni te cuento. Con Fabián Sigona. Porque lo llamó Fabián Sigona, que es un experto que peinó a Tita Merelo. Imagínense de lo que estamos hablando. ¡Epectacular, Florencia! Sí, sí, así que estamos preparando. ¡Contanos, saco, por favor! Quiero que nos adelantes. Lo que cosí el fin de semana no tiene nombre. Ok, pero bueno, empezamos con este gran programa. Y vamos directamente, vamos a mí, porque lo tengo a Rubén Galvada, ¿no? ¡Gabaldá! ¡Gabaldá! ¡Bienvenido! ¿Cómo andás? Porque él es experto en protocolo y quiero que me cuentes un poco de esta asunción y de todo lo que está sucediendo en la Argentina. Vamos a hacer un poco de actualidad, después nos metemos con el bailando, pero ahora vamos con esto. Bueno, sí, un día cívico, 100%, la renovación del ciclo democrático cada cuatro años. Hoy es el día de la democracia también. Sí, por supuesto. El 83 es una fecha muy significativa para todos los argentinos. Sí, un día movido para el nuevo presidente. ¿Y cómo empezó todo? Y bien, ¿se cumplió lo que había pronosticado, lo que se había hablado en cuanto al ceremonial y el protocolo? ¿Qué hacía el Estado? Michetti había dicho, yo la escuché a Michetti una vez en un audio y dijo, y bueno, ella me pidió cosas. ¿Qué le iba a decir? Si ella quería eso por Cristina. ¿Qué le iba a cambiar? Ella asume, así. Entendía algo así como, vamos a hacer lo que ella quiere, pero no sé si fue así. Sí, en realidad, al no estar reglamentado... Claro, porque contanos un poco para nosotros, para la gente que está en su casa, ¿cómo es? No, existe una reglamentación de 1960. Esa reglamentación, al 2019, no se cumple y es algo que se sugiere, pero se fue perdiendo y se fue dilatando con el paso del tiempo. ¿Y qué es lo que se sugiere? ¿Qué es oficialmente lo que se sugiere? A mí me gustó mucho lo que vi hasta el momento del discurso. Porque, por ejemplo, son pequeños mensajes que da el presidente. El llevar la silla a la vicepresidenta, me parece un acto de cortesía estupendo. Él se abandonó a esa simpleza y pensar que era el protagonista de todo eso. Y acompañarla hasta el estrado, la vicepresidenta, me pareció un buen gesto. Viste que hubo como una previa con lo de Luján. El estar juntos charlando, compartiendo el vaso, haciéndose bromas, fue como una previa para mí. Pero me parece que la palabra es eso. Fue un acto de cortesía. Sí, plenamente. Y le nació espontáneo. No creo que haya estado preparado. Me parece que es tiempo de recobrar esa cortesía. Esa quien necesita un poco de nuestra ayuda. Sí, tal cual. No la demostró Cristina. Con las caras, con el saludo. No, bueno, la señora estuvo... Bueno, a ver, ¿se cumplió el protocolo? Sí. Había polémica, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, si la señora Miquetti iba a tomar la jura o no. Se hizo tal cual correspondía. El tiempo se cumplió. Él manejó el automóvil desde su domicilio, algo que ya se había anunciado, se había trascendido. Normal. Sí. No, es muy normal porque, bueno... No, que lo tienen que abocar la escolta de la casa, ¿no? Supuestamente. Tendría que tener un auto oficial, el dejarlo libre para que tenga el contacto con el pueblo y para que esté concentrado en lo que va a hacer. Pero manejó, se lo vio muy distendido en esa instancia. Muchos comparan esta cosa que tiene fuera de protocolo con Nextdoor. Ah, que rompía y que iba con la gente. No, pero no esto de manejar, de no tener el chofer. Está bueno. ¿Sabés qué pasa, Flor? Lo que sucede es que esto puede alterar la seguridad de Estado. Había muchas motos al lado de personas que no eran parte ni de la custodia que estaban vitoreándolo y es correcto, pero podría haber pasado otra cosa también. La gente desde ayer estaba acampando en la Plaza de Mayo. Desde ayer. Desde ayer ayer estaba acampando la gente. Sí, sí, también en Casa Rosada actualmente para todo lo que va a pasar ahora a partir de... Y ahí están en la zona. Porque ahora el día empezaba temprano, empezaba a las 10 de la mañana, ¿no? Más o menos todo. Sí, comenzó 11 promedio cuando de su domicilio todos los protagonistas, tanto el presidente saliente como la vicepresidenta entrante y el presidente electo. Iban de a poco, ¿no? Por horario. Y porque hay un orden de llegada porque siempre, como en una fiesta, el más importante entra último. Vos en un casamiento entras antes que la novia, ¿no? Después de la novia. No, pero el último que llegó fue Mauricio, ¿no? El último que llegó fue Mauricio, ¿no? No, no, el presidente saliente llegó primero. Antes que la vicepresidenta electa. ¿Y Juliana estaba? No. No estaba ahí en el... No, no estaba. Y hablando de primera dama, me gustó mucho el porte que tiene la actual primera dama. La que no ve. ¿Por qué está hablando de eso? Vos sabés lo que es la exposición mediática. Sí, sí, obvio. Una niña tan joven. Es joven. Y aparte está muy expuesta porque está en el Ojo de la Tormenta, se va a Juliana Aguada, que era una... Elegante, sobria. Ay, no la vi. Me encantó y la vicepresidenta estaba... Le cambiaron un poquito el... Igual en cuánto tiempo le empiezan a sacar los trapitos al sol. Ahí está. Esa es... Ahí está, ¿no? Con una plomo, estando lo que tiene que hacer una primera dama al lado del mandatario. Muy linda. Está muy linda, ¿eh? Muy linda. Muy linda. Claro, fue... Ella fue ballaina de Moria. No, fue ballaina incorrecto. Por eso digo que me parece que cambió. Cambió el look. ¿Sabes lo que es la exposición purga? Obvio, pero no estamos diciendo nada. Es un honor ser ballaina de Moria. La guardia. Hizo todo. Por eso digo, mirá lo que es la... La vida es así ahora. La vida, tal y cual. Eso es. La vida te pone en situaciones que a veces son impensadas. Y Melania, Rubén. Melania es una chica que hizo desnuda. Y también desmintieron algo que había salido también en el último momento, que era que lo asociaron a él con Viana Canosa. Ah, sí. Claro. También eso fue desmentido porque... Luis Ventura lo dijo. El otro día nada. Ya lo habían diciendo y el otro día en la radio lo volvió a decir en el programa de Ángel. Pero esto es lo fantástico de esta jura. Divino, perdón, el vestido que tiene es espectacular. Ella está hermosa. Me encanta el color, me encanta el largo. No, no sé, pero está muy bien. Me gusta la espalda. Ella es la vestida que tiene es... Espléndida. ¿Cómo decía Rubén? Perdón. No, digo que hasta el sí juro era Alberto Fernández. Ahora es el presidente de la República. Ahora son cuatro años. ¿Cómo está vestido la elección de traje? Bien. ¿Vos sabés que yo me habían preguntado cómo es la etiqueta en estos casos? Tiene pan. Enorme la corbata me parece. No, pero todo lo que dije en los medios que fue maratónico. Si no paraste hoy, yo te vi en Canal 3 de la mañana temprano. Camisa blanca, saco azul y corbata al tono fue lo que sugerí y lo cumplió. ¿Y esto? Perfecto. ¿Prendido? Y bueno, a veces... Tiene pancita el presidente. A veces se olvidan un poquitito de esto, de prenderse el saco, pero realmente está para la ocasión, el uso horario, la temperatura que hace en Buenos Aires perfectamente venidos. Hoy un día para ponerse corbata. Mi amor, 39 hoy, 40 en la calle. Los dos están espléndidos. Ella está enorme, Cristina, con el saco. Ella se hizo el color ayer. Ella se hizo el color ayer. No, pero ella estaba raro. Pero Cristina, ¿por qué es eso tan grandote? Ella no es gorda. No, lo que pasa es que... No, no. Es un poncho. Claro. Sí, pero está enorme. Pero me gustó. ¿Te gustó? Me gustó, sí, sí. Ahí está, mirá. Muy elegante la señora. Ahí estamos viendo imágenes. Bueno, siempre está elegante, de marcas espectaculares de afuera, siempre. Y se traslada desde su domicilio hasta el Congreso Nacional. De Puerto Madero al Congreso. Mirá toda la gente. Va manejando. The people, mirá. Y ven que hay unas motos al lado. ¿Qué afecta esto al protocolo? No es que nosotros seamos muy por el boato por sí solos. Hacia la seguridad pública. Claro, que puede llegar a pasar algo, ¿no? Un accidente, alguna desgracia, va a empacar. Sí, justo en la asunción del presidente. Y a empañar todo esto. Pero también cada uno no quiere dejar como su marca. Porque yo me acuerdo, si me pongo a pensar o a hacer memoria, me acuerdo cuando el presidente Néstor se puso a jugar con el bastón. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que fue con la gente. Claro, eso. Saltó la valla y también se puso a jugar con el bastón que hacía así. Que después hubo conjeturas y tenía dentro una tierra de algo o hechizos de no sé dónde. Bueno, el bastón de él también lo fueron a hacer a algún lugar, ¿no? El bastón se hace acá en Argentina, en material de plata. Quizás algún día deberíamos pensar si un presidente debería tener un bastón de mando. Porque ya no es un cetro. No es para castigar a nadie. Es el poder. El poder lo tiene. Igual lo volvió a hacer payarón, ¿no? Sí. Por eso jugar con eso no está bueno. Porque representa el poder. Ahora, lo importante es que hay que apoyarlo. Son cosas simbólicas. Es un bastón, no es un cetro. No, no sé. Todo lo contrario. No es para apoyar. ¿Quién dijo que no? Pero no es de protocolo, no le vas a discutir. No es un aspecto, venís a discutir. Yo lo que tengo entendido es que no es para apoyar, porque no es un bastón, sino que es para tener... Porque es el poder. Disculpa. Pero bueno. Bueno, puede ser. Yo escuché todo lo contrario, pero bueno, no te voy a discutir a vos. Un bastón, ¿para qué es? Para apoyar. Tiene un regatón. Vos lo tenés que apoyar. Tú, tú, claro. De hecho, tiene como abajo una cosita que no se puede apoyar. Si no, cambiamos el nombre. Pongámosle cetro presidencial, si querés. Claro, puede ser. Ah, porque se llama bastón de mando. Se llama el Alberto. Se llama el Alberto. A ver si se apoya o no se apoya. Pero aparte de una persona especialista en protocolo. Tenemos un mensaje correcto. El bastón de mando recuerda a los antiguos regidores del Cabildo. Tiene que ver con la prolongación de la mano diestra. Lo usaban nuestros bisabuelos para manejar el coche, para que avance, para que retroceda. Para darle también la servidumbre, porque era muy culo con arandela. Se maltrataba mucho, mucho maltratar. Porque no eran rengos. Lo usaban como un símbolo de carísima. Es el que corrige. Escuchame, conocía un poderoso. El que te pegas y te portás mal. Sí, pero así se usaba. Por eso, un árabe en Punta del Este en la época de las modelos de los 90, que era un arma. Me la mostró y todo. Bueno, porque tiene un estoque. Había bastones con estoque. Lo vi. Sacaba de ser un arma blanca. Era un arma blanca. Claro, pero en esa época se utilizaba para eso. Obviamente. Después quedó como que en tradición. Y como símbolo del jefe de familia. Ya estamos en el 2020. Hemos avanzado en muchas cosas. Démosle una constitución de la mano y no un bastón para que me pegue si me portó mal. Me gusta eso. Es verdad. Hay que actualizarlo. Claro, una constitución, obvio. Pero no está arreglado, no está arreglamentado. Son tradiciones orales. Cristina Sordia, me encanta. Contame. Y la banda presidencial. Bueno, la vicepresidenta saliente cometió todos los errores de protocolo que podía haber cometido. Qué hizo, pobre. Y, por ejemplo, con el micrófono abierto preguntaba, ¿hay que leer esto? ¿Y ahora dónde va? Siempre hace lo mismo. Se despidió. No quiere llamar la atención. Por eso desluce una ceremonia. Si vos te casas así, el cura no le pone onda. Café a todo el evento. Sí, como también desluce una ceremonia la cara que puso Cristina cuando saludó. O también desluce la ceremonia cuando se le falta. Cuando le empezaron a gritar a Macri. Esas cosas también deslucen. Bastante bien estuvieron las gradas. Bastante controlados. Porque podría haber sido... Ay, qué mona. Al menos no hubo papelito. Ella está hermosísima. Hermosísima. ¿El hijo estaba al lado? ¿Lo vieron? Claro, que todo decía. ¿Se va montada o no se va montada? Tenía que haber ido montada. ¿Vieron la sutileza del pañuelo? El pañuelo con la bandera gay. Si lo podemos ponchar al hijo del presidente. ¿De qué, el niño? ¿Qué se puso? Presten atención. La bandera. La bandera. El arco iris. Claro, el arco iris. Claro, muy bien. El ceremonial es un mundo de sutileza. Si son mensajes. Tal cual. Y la sutileza no es para todo el mundo. Y este era el día. En este caso, él hizo algo con convencimiento pleno. Y me parece que es para felicitarlo porque lo hizo sutilmente. A mí me gusta lo que está sucediendo. Me gusta lo que está pasando en el país. En el sentido de que habla de nosotros como sociedad. Ahí está. Ahí lo tenés. Está ponchando el patio. Claro, porque es el hijo del presidente. Entonces, me imagino los debates que se pueden armar en una mesa de domingo. Sobre diversidad y sobre diferentes temas que quizás hace mucha gente. El hijo de un presidente. El cónyuge de un presidente. Es el ministro más próximo. Es el que dialoga con vos cuando comes, el que te dice su parecer. Sí. Más que el gabinete. Son más importantes que el gabinete. Sí, sí. Claro. Y por eso también me parece que el presidente también tiene como una mirada distinta. Ya con un hijo con esa cabeza. Estamos transitando el tercer milenio. Por eso. Ojalá. Y por eso dio adecuar todo, ¿no? Realmentarla. Un presidente que hay un día. Todo puede pasar. Una mujer. Bueno, primero una mujer fue el que nunca se hubiera imaginado. Perdón, Dalí, quizás lo hubo y vos no te estés. Claro, exacto. Me encanta. Muy bien. Muy bien, me pongo la tapa. Porque la intimidad es de Dios y de la conciencia. ¿Quién lo dice? Mi mamá. Me gusta. Ay, lo tomo. La intimidad es de Dios y de la conciencia. Bueno, ahora siempre, acordate. El ceremonial juzga la vida pública, no la vida privada. Vos en la vida privada tenés tu conciencia y Dios. Contame, ¿y ahora en esta hora? ¿Ahora qué va? ¿Cuál se nos pasa de seguida? Bueno, ahora tenemos la parte que nosotros le llamamos ceremonial de aclamación, que es el encuentro con el pueblo ya directamente. No a través de los representantes. Y todo comienza a las dos. Bueno, eso debe estar. Salimos a las de esa hora. Está demorado, señora, así que no vaya todavía a ver la plaza. Claro. Esa hora a ti. Hace mucho calor. La dos y media. Hasta que se produzca la segunda oratoria, que es el segundo discurso en el balcón histórico, cuando el presidente se encuentra con el pueblo. Eso es legitimación. Ayer se preguntaban si iba a salir al balcón o no. Lo hace el Papa cuando sale la gran locura. Sí, claro. A todos les gusta eso. Sí, eso es el balcón de vista, mame. Así te vas a caer. Pero va a salir al balcón o no. Siempre como arengando sin decir nada. No es una cosa brusca. Evita sea así, ¿no? Evita. Bueno, una gran oradora. Divina. Hemos vuelto a la oratoria política medianamente... Como inteligente, ¿no? Coerente, bien armada. El discurso del presidente me pareció bastante interesante. Volvemos a las cadenas también. ¿Cuál, querido? No sé si a las cadenas. ¿Entrante? Pero es necesario comunicar el gobernado con el gobernante. Sí. Si ni un extremo ni el otro. A mí lo que hizo lo más que... Cuando vas a dar un tweet, estás haciendo un monólogo. Nadie te contesta. Entonces, necesitas el encuentro con la gente. Si no, no la podés gobernar. Me encanta. Yo, en los protocolos digo, bueno, abandonemos el helicóptero y usemos más el auto para que vos veas lo que pasa al lado tuyo. No aislarte en una nube. Me quedo con esa frase. Así que, bueno, fuerte el aplauso para Rubén. Bravo, Rubén, abandad. Gracias, gracias por haber venido. Un placer. Muy gentil. Muy gentil. Me encanta. Así que, bueno, lo importante es que sea que vivamos en democracia y que la verdad tengamos esperanza por una Argentina más próspera para todos, que es lo más importante. Mejor. ¿Ok? Sí. Bueno, vamos. ¿Vamos para allá? ¿Sí? ¿Puedo poner un mate ahora? ¿Qué hacemos? ¿Vamos para allá para un poco de todo? Bueno. Ah, no, acabamos una cosa. Mirá. Presentamos tape de Mi Salvación de Ayer. A ver, ¿lo vemos? Claro, queda más prolífico. Dialogamos un montón de cosas que vinimos viendo en los últimos días. Bueno, el último ritmo en especial con Nicole también. Pero, bueno, es un trabajo de todo el año también lo que estamos evaluando y tenemos una decisión que es unánime. Unánime también. Atención. Bueno, el bar con decisión unánime. El jurado con decisión unánime. La próxima pareja salvada será la de Nico, Kiato y Flor Camin Peña. Veremos. ¿Será la de Silvina, Escudero y Jonathan Lazarte? ¿O será la de Flor de la Vega o San Dívaras? Veremos. Señoras y señores, acá está la quinta pareja finalista para mañana que se va a meter entre los homenajes. Para hacer los homenajes entre los cinco mejores. Ya están Flor Viña, Facomasey, Verdente Macarrinaldi, Karina y Emiliano Buitrago. Fede Balnor de Sánchez. Y acá está la quinta pareja finalista. Señoras y señores, por decisión unánime del jurado lo anuncia el señor Ángel de Benito. La quinta pareja finalista. La otra va a ser ahora nomás. Una pareja se queda y otra se va. Señores, quinta pareja finalista está elegida por el jurado del Super Bailando 2019. Es la pareja de... La última pareja salvada hoy por el jurado. Por decisión unánime. Es la pareja de... Flor de la B. ¡Sí! ¡Flor de la B! ¡Vamos a Nibanas! ¡Adentro! Ya, ¿cómo lo viviste? Quiero saber qué sentías cuando estabas paradita ahí. Y tenía incertidumbre porque la verdad que todo el fin de semana no... No pensé. ¿No quisiste pensarlo? Tenía como confianza en el fin de semana. ¿Viste de que íbamos a pasar? Aparte me la pasé, le cuento un poco al público, cosiendo como una yegua a todo el vestuario de Tita que lo hice íntegro, salvo un corsé que me ponga al principio. Todo el vestuario que me llevó muchísimo tiempo. ¿Tenés varios cambios? No sé si se puede hablar. Vamos a sacarse cosas. Tengo varios y tenemos que practicar. Pero no saben lo que fue. El armado, porque es todo en tiempo musical. ¿Viste entonces que nada falle? Poner velcro, facilitar, probar, sacar, probar, sacar. Bueno, de mucho nivel de detalle también, porque la verdad que para mí las cosas se pueden hacer bien o mal. Entonces, prefiero hacerla bien, si es lo mismo. Entonces fue de muchísimo tiempo. Y estaba agotada. Había llegado ayer ya, después tuvimos ensayo a la tarde. Y a medida que llegué a la corte, ahí ya empecé a sentir como ese nervio de decir, bueno, ¿qué puede pasar? Ya está. Ya estamos. Pero estaba viendo a los chicos mientras le daba a comer a mis hijos, a Noi y a Tommy, ayer en Siempre Show. Y ellos decían, más o menos, decían, bueno, ¿quién te gustaría? ¿Qué pasará esto, aquello? Bueno, le agradezco sus palabras, como siempre. Y tenía buena onda voz. Y buena onda, sí, muy buena onda. Pero en ese momento no sabés qué puede pasar. Y cuando dijo el nombre, aparte, Debrito lo hacía largo, ¿viste? Pero para, cuando dijo la frase, porque yo dije, esto es Flor, cuando Ángel creo que fue, vamos a premiar a alguien que trabajó todo el certamen. Ahí dije, ok, se forzó, no sé la palabra. Pero eso fue lo que me hacía. Pero aparte, perdón, Bambito, si vos analizás la palabra, nosotros empezamos, tuvimos desde el principio. Claro. Y Silvina y Oquiatto, no. Por eso yo lo pensé. Estuvieron en mitad de certamen. Silvina fue en mitad de certamen. Claro. No me acordaba de eso. Por eso, yo tampoco en ese momento, yo no estaba más aliviada. Recuerdo que nosotros discutimos acá y polemizamos que ella eligió en un casting al bailarín. No, perdón, ¿eh? Eso fue. No quiero contradecir. No, no, Silvina está desde el principio. ¿Está desde el principio? Sí, sí, sí. Está desde el principio, sí. Oquiatto sí. Pero lo que pasa es que Silvina hizo algo lindo porque ella baila, pero, a ver, quiero que se entienda porque realmente por ahí no somos objetivos porque somos tus compañeros y porque te vimos laburar todo el año. No, en este caso no puedo ser objetivo porque te vimos laburar y realmente quizás Silvina también laburó, pero no lo sé. Porque yo vi tú, digamos, tú, tú, interna. Entonces, me parece que te mereces estar en la semifinal, Florencia. Y no es de chupamedia, es de compañero, te lo estoy diciendo, de buen compañero. Porque laburaron mucho y porque te vimos acá llegar como agotadísima, porque te vimos coser, te vimos... Entonces, me parece que te mereces estar en la semifinal, más allá de todo. Por eso lo que me sucedió ahora al final, este fin de semana, a pesar de lo que había pasado, porque el viernes fue como sorpresivo todo esto de haber quedado en la sentencia y después que no hayan elegido y pasar todo el fin de semana así, el decir, vamos a preparar este musical, este homenaje con todo. Porque fue lo que vinimos haciendo, lo que mostramos. O sea, no es que me quede especulando, no. Dije, vamos a full, a matar o morir. Y la verdad que fue difícil la elección también de vestuario, por dónde quería ir. Porque en tres minutos de cuero tiene que ser como tener todo. Tiene que tener... Una visión de la vietita. ¿Sabés cuál? La tenés que ver. Hay impactos, sentimientos, todo. Sos consciente de que en unas horas lo tenés que hacer. En unas horas. No es que lo vas a hacer en dos días. No, no, no. Hoy. Tenés el orden, hoy bailás en vivo. Nosotros bailamos últimos. Porque ayer cuando nos presentaron, creo que fue el orden de salida. Y dijo Karina la última, dijo. No, viene Karina, después baila Karina, baila Okiato y bailamos nosotros. Bien. Así. Faltan cuatro, cuatro parejas. Faltan mañana. Ayer bailaron dos. Que lo de ayer fue lamentable, perdón. ¿Te parece? Horrible. No me gustó nada. Más allá, obviamente, que la causa del cáncer siempre conmueve. Y corro absolutamente. Estoy hablando del hecho artístico. Lo que presentaron en la pista. Hagamos una cosa. Primero, bueno, le voy a agradecer nuevamente al jurado. Y, bueno, la verdad, por las palabras de ayer de Ángel. Le mandé un mensaje. Porque, de verdad, que vean el trabajo que hicimos todo el año. Porque fue así. Uno, la verdad, que empecé tímidamente en este certamen. Y si ustedes me hubieran preguntado, sí, obviamente, siempre quería llegar a la final. Pero hoy, mirá, atrás, todas las parejas. Mora Godoy quedó afuera. Mora Godoy. Excelente bailarín. Todo. Bueno, Cristal Sirianni. De ver, he dicho muchísimo. Morandi, que ganó el año pasado. Entonces, estar en esta instancia ya para mí es muchísimo. Así que se los agradezco. Y sobre todo que hayan visto el trabajo. Pero, volviendo al tema que vos estás diciendo, si vos no lo viste o no pudiste ver los homenajes de ayer, vemos el de Facum Macei y el de Flor Viña. A ver. Oportunidad para nosotras. Teniendo dos caminos, elegí el de avanzar, sosteniendo fuerte todo el amor que ella me dio. Ese es el camino que elegí, que es disfrutar, sacarme el enojo, la bronca y la ira y transformarla en el placer y en el poder disfrutar de la vida. Soy Sofía y hoy elijo la danza y la pasión por lo que hago para seguir adelante. Mis amigos y mi familia son una parte muy importante del proceso que estoy viviendo. Cáncer. Nunca pensé que me podía pasar a mí. ¿Por qué a mí? No me lo merezco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Concad! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, qué hago? ¿Qué hago? Tengo que hacer todo lo posible Voy a luchar Voy a luchar Es difícil para todos Para quien enferma Y para quien acompaña Tengo miedo Pero ya no me pregunto el por qué Me pregunto el para qué El propósito El para qué quiero ganar esta batalla Quiero ganarla para dedicarme a vivir Quiero que esta enfermedad me enseñe a disfrutar Todo lo que no sabía disfrutar antes Eso quiero Quiero aprender a vivir No apreciamos la vida hasta que sentimos que la perdemos Dale No bajes los brazos Se trata de honrar la vida De disfrutar, de amar, de sentir más que nunca Dale Vos podés Homenajemos la vida La enfermedad fue una Bueno, viste que Marcelo lo aclaró ayer Dijo, los homenajes los dirigieron cada uno Cada uno Hicieron lo que quisieron Destaco que el grupo Decidió A la gente que tiene un episodio de cáncer ¿Verdad? Está en tratamiento Que le anuncian que tiene cáncer Me parece válido Ahora llevado a la pista Pero Pero chicos Trabajen un poco más Una semanita más en la idea No fue lindo de ver No era una cuestión artística linda de ver Que fluía de ser La música no era linda Era como un drama todo el tiempo A ella la pusieron a narrar La narrativa no era linda No sé No me gustó artísticamente Me pareció que era feo Chicos, fueron a narrar Y además poco inteligente, Dani Porque, perdón Poco inteligente la pareja Matinapi, toda la pareja ¿Por qué? Porque si escuchan un poco Lo que les pide el jurado Y las devoluciones del jurado ¿Qué dijo? Ángel Levito dijo en algún momento Que no le gustaba el baile contemporáneo Ah, Marta Braham Te acordé Claro Van y llevan baile contemporáneo Porque para la gente que entiende de dance Y todo eso El contemporáneo Estamos Lo muestran de una manera abstracta Muestran como la situación Todo Me imagino La historia Lo que quisieron contar Claro Son como así Como esas líneas Que te dan como un golpe Así Claro, sí No, no estuvo lindo Le quiero decir a la niña Flor Viña Que llena teatro junto a Nico Vázquez Que el lip-sync Que mi tía no sabe lo que es Que la mimica Antes se le decía Cono mímica Antes se le decía Claro Lo que hacía el papá Alfredo Barbieri Que en paz descanse Saluda Carmen Que la quiero Mi amor No te salió correcto No te estudiaste la palabrita Que tenías que hacer La oración No, porque me parece No te coordinó Lo difícil es Meter una Hablar No, la frase Cuando no tenés Porque yo ahora con Tita También tengo que hacerlo ¿Entendés? No le vas a errar Florentia Pero era por eso Claro Pero vos tenés que tener tiempo Claro Tenés que tener algo Que te dé el pie Claro El pie, exactamente Pero bueno Hagamos una cosa Vamos a ver Bueno, los homenajes Ya generaron muchísima pandemia Porque la gente está opinando Las redes Horrible Bueno, vamos a hacer una encuesta Primero vamos a ver Ahora vamos a ver El de Maca Y el de Dente Y vamos a hacer una encuesta A ver cuál de los dos Le gustó más A ver Mi nombre es Almendra Y tengo siete años Desde que nací Vivo en un mundo Lleno de catástrofes Que de verdad Me da mucho miedo A veces pienso ¿Cómo será el planeta Que nos están dejando Los grandes? Nos están fallando ¿Y si algo no cambia? Nunca los perdonaremos Just stop your crying It's a sign of the times Welcome to the final show Hope you're wearing Your best clothes They never learn We've been here before Why are we always stuck And running from Your bullets A bullet Just stop your crying It's a sign of the times They told me that the end is near We gotta get away from here Just stop your crying Half the time of your life Breaking through the atmosphere Breaking through the atmosphere Things are pretty good from here Remember everything will be alright We could meet again somewhere Somewhere far away from here We don't talk enough We should open up Before it's all too much Stop your crying Baby It's a sign of the times We gotta get away 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 Para el 2050 Habrá 12 millones de toneladas de plástico en la naturaleza El área de bosque Estruido en el Amazonas Es equivalente a 1.4 millones de campos de futbol Solo el 1% de los océanos del mundo están protegidos En Argentina quedan menos de 20 chagualetes Viendo esta realidad y este futuro Tenemos que reaccionar El momento de actuar es ahora Salvemos el planeta Mi nombre es Almir La hoja de ella El mapito va en el piso No sabes las cosas que dicen No les puedo ni contar Bueno, empiezo Mi amor, basta de las cosas grabadas Que hacen la mímica Lip-sync Lip de labio Sin decantar Chicos, no lo hacen mal Lo hacen mal ¿Por qué no lo hacen en vivo Y se dejan de jornada Que se estudien el speech y lo digan Es más lindo, más natural Igual el baile fue más llevadero que el de Viña Que me aburrió la viña Con el promedio más alto No hizo algo bueno Fue más lindo A mí no me gustaron ninguno de los dos Pero si tengo que ir con los dos Me gustó más el de Ferrente y Maca Porque por lo menos había una linda música Era más llamadero El vestuario era lindo Jugaron un poco más con las pantallas El fuego Felicito Arte Que le hizo todo el piso Y las paredes Entonces está linda Pero Leford Línea fue Pamela un beso Comodo de ver Te conozco Pamela un beso Ahí están las dos opciones Mirá Fue más teatral el de Ferrente y Maca Que el de los chicos Fluyó más me parece Sí, esa es la palabra Le digo Ustedes no saben lo difícil Que es hacer un homenaje En tres minutos Y todo lo que querés contar Cómo lo querés presentar De qué manera se vea Que se vea televisivo En tu caso Todos los titaneros Fue hit Se di Por ejemplo Sí, pero tiene una vida hermosa Todo lo que sucedió Bueno, hay que ver Me parece que tiene que ver con eso Tiene el gran desafío de los coach Es por dónde encaran Qué es lo que quieren mostrar Cómo se Acá, claro Se ve muy bien de luz Lindo todo Pamela Sí, se ve más lindo Pamela, qué pan dulce Sí, sí Se ve más lindo Es distinto Son distintas puestas Bueno, el jugador Va a tener un trabajo difícil Mañana Va a ser desde hoy No, esta noche Hoy, querida Mañana ya la sé El jueves ya es la primer semi El jueves y viernes semi Lunes final No te crees Por eso te digo, querida Hoy bailás Pero cuándo los rajan ¿A qué rajan hoy? Hoy, hoy todo Hoy rajan a dos Claro, hoy dos Dani Hoy rajan a dos El jurado elige tres Cierto Y van tres al teléfono Sí De esos tres El público elige uno Que es el otro que va a la semi Y se eliminan dos O sea, ya está Hoy se define todo Hoy los van a dos Vamos a ver Hoy se define todo Bueno, pobre Silvina Un beso ¿La encuesta? ¿Tenemos la encuesta? A ver A ver Qué lindo lo de Navidad Ay, gracias Vino Merina Kalenschuk, ¿no? Divina A ver Llenó todo ¿Cómo va? Ninguno Ninguno Pero que hacer las redes Me impactó Porque yo pregunté Digo, ¿soy un insensible? O realmente lo que hicieron Fue espantoso No, no, no Realmente tenés el gusto bien Tenés una vara alta No, me decían Toda la gente decía No, no, lo que hicieron fue feo Pero todo el mundo Mirá que yo pensé Que me iba a recibir Alguna puteada de los fans No No me puteó nadie Fue todo el mundo Como unánime Pero ya le ha pasado ¿Vieron que ya pasó En los otros homenajes Que quedó como Como un raro Así como diciendo ¿Qué sucede? No sé qué Que no convencí al jurado Bueno, el de Facu Y el de Viña También fue fallido El homenaje anterior ¿De quién era? A Marte la La diferencia que hay ahora Es que no hay devolución Claro Vieron que el jurado No le va a decir nada No, dicen una sola cosa Habla Sin puntaje Claro, habla el jurado Y habla el bar Pero solamente como Uno Un comentario Porque la otra vez Se esplayaban Viste que decían A mí me falta esto Me falta ¿Qué era lo que le pedían? Que yo decía No nos dijeron Que había que ponerle emoción Cuando eligen es un punto No, que querían una historia ¿No? Historia No nos dijeron Historia Después decían Emocion No nos dijeron Tampoco que sea emocionante Pero querían como el cuentito El homenaje Y ahora cómo va a ser Por ejemplo Flor Peña Que tampoco lo entendieron Porque acá de cuentito No vimos ninguno de los dos Un cuentito Una historia O sea, son tercos Porque no entendieron Nada de lo que les pidió el jurado Flor Peña quiere decir Me gustó A ver Bueno, de las tres Me gustó Flor de la E, por ejemplo Como si fuera un duelo Es como si fuera un duelo Con la diferencia Claro, exacto Es un duelo Es un duelo La eligen, claro Es un duelo, sí Con la diferencia que acá El jurado Se resuelve el momento Para visibilizarlo Y no dejarlo mudo Hasta el final del ritmo Le dan la palabra Para que hable cada uno Para visibilizar un poco El jurado Si no queda mudo todo el programa Igual hoy tampoco Hoy tampoco pueden hablar mucho Porque si no, no entramos Claro Tienen que bailar cuatro parejas hoy Cuatro Cuatro Ayer bailaron dos nada más Hoy bailan cuatro Sí Así que vamos a ver Así que programón esta noche Programón con la invitada Por favor Que llegó ella Que se está yendo ya Mar del Plata La fabulosa Fátima Flores Bienvenida Fátima De la mesa de Mirta ¿Cómo estamos? Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bien que la pasamos El sábado Hermosa Viste porque a veces Los sábados Viste que es como Media más protocolar Es como más serio Los sábados Mucho más serio Llevándonos a nosotros Como que le tiramos Purpurina a la mesa Purpurina A lo de la chica Que estuvo hermoso Estuvo hermoso Ya estamos calentando Montones para el verano Y calentando Yo de acá Mira vine a tu programa Pero para Antes de hablar Mira tenemos Ahí ya Bueno sí Mirada Atlético Amores Donde los virtuosos Terminan siendo Mediáticos Y los mediáticos Terminan siendo virtuosos La señora Graciela Alfano Viste que estaba Pero no está en el jurado Sabés que ahora que te veo Te veo raro Estás como afectado ¿Cómo afectado? Sí Y Jope también Están los dos como pareja Los veo las caderas separadas Naciste el primero de abril De 1960 En Bolívar A 255 kilómetros De Bolívar Venga Venga bebé Ese es mi pollo Y este también Este me lo como yo Se come el pollo Soy yo Ay no No me reconocí Pero cómo te va Marcelo querido Pueden aplaudir si quieren Que soy una diva Yo sé que Florencia es bella Cuando salen las estrellas Pero quiero ver el cielo De las noches de pompeo Argentinos y argentinas No te saludan Si van a aplaudir Aplaudan todos Aplaudan todos Aplaudan todos Muchas gracias Muchas gracias Fátima 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 La verdad que sí Es la uno Impresionante Te juro A mí me da una La de Mirta Carcajada Carcajada Es lo que le pasa a la gente En el teatro Fátima Te transformás en el personaje Me parece que está bueno Uno como actriz Usar nada Además de la voz Los gestos Los movimientos Que todo hace a un personaje Y hace la magia Eso que después la gente Lo vea Me dicen Pero cómo con tu cara Veo al otro Bueno Pero hay mucho trabajo No, el odio Porque es lo de la voz Lo que tenés Porque no necesitas nada Porque hay algo Que se te transforma ¿Te cuesta dejar personajes? Mira, hasta ahora No sé si he dejado alguno Uno que otro Porque no sé En dos horas de espectáculo A veces tenés que Ah, eso sí, claro Por eso Dejar en el sentido de Viste que por ahí Hay uno que te gusta Y después ¿Cómo haces esto? Para decidir Debe ser difícil Con tantos Y por ejemplo No sé Yo en este espectáculo No sé No hago Britney Spears Ponerle Ah, te le das un respiro Sí, a mí me gusta Britney O sea, hacerme Oh, bed and bed La casa La casa La casa La casa Hago Britney ¿Quién no? Todas 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 No, son excelentes Y bueno En este espectáculo No lo hago Pero nada Sé que lo había Hace el otro Entonces nada Me conformo con eso Y además yo tengo Por ejemplo Por un lado el show Donde hoy me estoy yendo Para misiones Que estoy 12, 13 y 14 Fechas tenés Ahora que son show Hoy te vas Sí, hoy ya, ya me voy Claro Que ese es el show de Fátima De Fátima Son los privados Los eventos Y ahí que no puede faltar En el show de Fátima Y no pueden faltar Cristina Los políticos Susana Bueno También veo que me pidan La persona que me contrata Bueno, ¿qué personaje crees? Ay, me gusta eso Sí, ¿qué querés? A la carta ¿Qué querés? Fátima a la carta Fátima a la carta El Ejime te lo hago Sí, carísima O sea, los shows Puede ser Me pueden decir Bueno, vení solamente Como Cristina O vení a cantar O vení A mí mientras me contrata Y vos te llevás Y te llevás Y tenés el vestuario El vestuario Para cada cosa Banda en vivo Claro Todo Todo Sí, sí Oh, me amore Que con la cartera Está bien Obvio Que si te cuento Que eres de 15 De 20 Media hora 40 una hora Obvio Que tenés mucha tarifa Y toallitas de maquillante Pero gasto a morir Porque saco un ojo Pongo otra boca Y te haces tuto Sí, me hago tus cositas Viste, claves Del maquillaje Todo en el marcar Sí, pero son líneas rapidísimas Que acabaría hacerme Bueno, y la verdad que me encanta Me divierte todo eso también Es otra cosa El tema del maquillaje Es además Otra tarea Además de estudiarlo Los gestos Todo Además es el maquillaje De poner cositas Que vos ya conocés en tu cara Que te hacen parecer A ese personaje Pero una cosa Que hay para destacar De Fátima también Que yo lo decía El otro día En lo de Mirta Que ella logró Armar unos espectáculos Que son No solamente integrales Sino que por ejemplo Tiene al mago Manuel Este año Mar del Plata Que era un show Por sí mismo Solo Siempre se presentaba solo Y ahora ella lo tiene Incorporado como atracción Tarico Que también era un show solo Lo tiene incorporado Como San Martín Son todos número uno Número uno Fernando, ¿verdad? Fernando, Fernando Fernando San Martín Son todos número uno Los de ellos Que forman parte De Fátima es Mágica Así que está buenísimo Escuchame Fátima Porque juego con ellos También y todo Te conozco hace muchos años Pero se me sumó Algo que había dicho ella En los años Nada Ningún gesto Se te sumó A vos tampoco Por suerte De nadie Bueno, para Te puedo decir Porque la conozco Hacemos hace mil No veo que haces a alguien A veces me parece Que las manitos Me salen medio a crisis No, puede pasar O Laura No, te acordás Que no me pasa Pero bueno A ti Ahora que te veo Que a conectar Pasión A veces Por acá No, no, no No, no No, no No, no No, no Como lo de este año Porque fue La dejás Te pintás Y le pintás Y le pintás Y le pintás La cara No era un imitador De Lilita Era Lilita Con el imitador Uno puede Bueno Pero yo digo No sé cómo me animé Y digo Bueno, menos mal Que me animé Y que lo pude jugar Porque la verdad Que estuvo bueno Y Lilita Viste que estaba Así sentada Y de pronto La vio a Cristina Delante mío Y de pronto Cristina se puso rubia Y yo no sé Si era Fátima O la verdad Estamos investigando Todavía Fátima A ver si tenía Un chip De los Kierner Ay, me está Del apellido La cara igual Y yo de pronto Que estaba ahí Es espectacular Buenas tardes A todos y a todas Daniel Igual Pampito Flor Quiero Quiero decirles Que hoy Asumí Así que se vienen Cuatro años Hiciste muchas caras Cristina Mucho pelo Me reinaba Cada rato Mucha cara Es que me estoy Preparando Para debutar El 19 de diciembre Asumo En el Teatro Roxy Con Fátima es Mágica Con Alberto Y con todos y todas Muchas gracias A todos Genial Y dale buenísimo También Este año Imagínate No puede faltar Este año Más que nunca Hoy estaba que toda Está el poncho Flameada Así que bueno Como digo Debutamos el 19 Asumimos el 19 Me gusta Asumimos el 19 Y bueno Creo que se viene Una grande temporada Bueno el 20 Es el lanzamiento De la temporada Bueno vos venís de Carlos Paz Que te fue brutal Sí gracias a Dios Que te fue Bueno hicimos hasta triples Este año Así que sí Fue muy fuerte Después hicimos la gira Hicimos Calle Corrientes Que todo anduvo muy bien Muy bueno Y en un año difícil En un año difícil Y aparte sobre todo Con muchísima apuesta Porque el día cuando hablaba Tiene muchísimo Mucho elenco Mucho bailarín Mucha técnica Mucho Y eso es dinero Y eso es dinero Eso es inversión Inversión Pero a mí lo que me gusta Perdón Que la gente Hoy en día Cuando tiene que pagar Una entrada de teatro Valora mucho eso Entonces si vos tenés Que elegir una cartelera Y vos haces un espectáculo De ella Que te haces mil personajes Que viene Hay cosas Es de todo Y la gente elige eso Y la gente paga la entradita Pero dice Sabe que le van a devolver la plata Yo creo que la entrada Realmente No es nada cara Creo que Está bárbara Para todo el espectáculo Que brinda Que banda Que bailarines Que acróbatas La magia de Manuel Tarico Que es increíble Fernando San Martín O sea todos están increíbles Yo estoy todo el tiempo También no paro Sí ofrecés un espectáculo complejo Sí Es muy completo Ahora sos consciente Del espectáculo Que armaste hoy en día Porque vos arrancaste De abajo Absolutamente Siendo parte de un elenco Y hoy sos Con prejuicio Con prejuicio de las mujeres Con mucho prejuicio Yo cuando arranqué mi show Mi humilde show Que me salía mucho trabajo Que me contrataban mucho Era yo sola No tenía bailarines Yo fui al sur con vos Fátima Cantaba Terminaba ¿Cómo está bien? Era todo, todo, todo Todo el tiempo Pero eso es más valorable También Con ella fue un show Al sur ¿Te acordás? Sí, sí, me acuerdo Y era ella solita Era yo sola Yo miro para atrás Y digo Es que vos Fátima De verdad Vos porque te guste Y porque querés Pero podés tranquilamente Pararte sola con un micrófono Sí, claro Y hacerlo Porque a mí la hace Cuando empezás a hacer Seguidilla de personaje Te juro que me descompone Me descompone No puedo creer Y entonces Eso es muy difícil de lograr Muy difícil A vos te sale Con una naturalidad Que la gente dice Ay, no puedo creer Pero eso es un talento Eso es algo Una bendición Y bueno Y mucho también Trabajo atrás Sí, obvio Pero hay que realmente Regarlo todos los días Estudiar todos los días Porque te podés olvidar Porque se te pueden mezclar Los personajes Porque tenés que estar Actualizado Sí, pero vos no solamente La voz Claro No solamente la voz Tiene que ver con que Vos hablás como el personaje Hablás como la persona Eso es lo que más identifica A los personajes tuyos Viste, no es que decís Siempre lo mismo Porque es uno que te sigue Más o menos Que te ve No decís siempre lo mismo Si estudias los personajes Viste que algunos Sabemos que Cada uno hace como puede No, pero está bien Cada uno hace como puede Las cosas Entonces hay muchos humoristas Que quizás tienen su libreto Y todo Y van con eso a full Pero ellas tienen la posibilidad De poder que lo escuchás Siempre lo mismo Siempre distinto Cuando empezás a hacer Muchos programas Decís Porque todos los días Tenés que estar mirando Y mirando A ver qué pasa nuevo Qué es lo que más le gusta A la gente No, y va sumando personajes Todo el tiempo Suma enriquece al personaje Lo ayorna Entonces creo que bueno Eso lo fui trabajando mucho Este último tiempo Cuando hiciste la tapa De los personajes Ahí te das cuenta En el espectáculo Que hizo hace un par de años Ay, sí Es la tapa de una revista Poner que están todos los personajes Y ella venía el personaje Y se sumaba a la tapa Y ella decía Uno más, uno más, uno más Es una doble tapa No me acuerdo Claro, sí Porque abría Moria Y le da el paso Primerísima Absoluta Por eso las dos Te quiero Tú por nuestras etapas Te ditas y vueltas Pero te quiero Porque sos sumamente Sumamente ajerada Sumamente ajerada Sumamente carismática Estás llegando a la final Del bailando Fíjate tú Moria Moria Que moria es un personaje Que te titula Hermoso Te titula todos los días El amor es de... Que también vino a vernos Y jugó también Se sumó O sea, yo digo... Generosa Generosa Y yo voy de hincha pelota Y le pongo el micrófono Y ella jugó O sea, esas cosas Yo me las guardo para siempre Y las valoro Porque es como cualquiera Bueno, cómo me ven Sí Es un momento No es para hacer humor Así que... No Qué angelado está Como te quiero, Daniel Un beso Un beso Sí, claro Pero tiene mucho humor Carmen Tiene mucho humor Está pasando un momento difícil Así que le mandamos un beso a Fede Después de tanto sufrir también ¿Viste? Después de tanto... Por eso siempre hablábamos De ese broche de oro Que tuvieron la temporada Qué bueno que se pudieron Despedir así, ¿no? Y ella hubo herón Se lo merecían Se portó Yo creo que a Carmen Yo creo que le gusta mucho Que yo la haga Siempre que nos encontramos Ella me dice No, está buenísimo Que me haga No le molesta Está bueno ¿Se te enojó a alguno? ¿Alguien? ¿Alguna vez? Mira, que yo sepa Por ahí no me dicen en la cara Y te enterás Mira, que yo sepa No Sí, sí, claro El más polémico fue Cristina No, te digo Para que la hagas Te tiré No sé si a ella le gusta mucho ¿A quién? ¿A Marisa? ¿O si es que le gusta? No sé Pero para mí lo hace más Igual Yo la quiero Es que es una invitación muy profunda Me tardó mucho tiempo en hacerme Porque yo soy una artista tan profunda Soy la Irene clásica Tengo 20 años de clásico 20 años de Colón Tengo no sé cuántos Años de no titular de lo bailando De que me llaman de reemplazo Y ahora me voy a Mar del Plata Donde sí me hicieron mi sketch Hago mi sketch Y realmente soy muy aplaudida Sí Te juro que yo No, no, le mandamos besos Nosotros la fuimos En el Tabaristo Ay, me encantaría que venga un día Te juro que trabajamos en el Tabaristo Y es así, claro Habla así a mí Se pone con esa crítica De la mano Está igual De la época de indiscreción Igual Igual Para eso te queremos No, no lo puedo creer Vos sabés que yo no la hacía En el teatro Bueno, una cosa por otra Porque siempre te quedan personajes Y la gente a la salida Me decían Ay, hazela, hazela Y me pedían un cachito Entonces yo dije Bueno, vamos a armarle un sketch Y en el top ten de personajes A ver, ¿cómo estás? Si tendrías que armar Los diez mejores Ay, no sé Que lo diga la gente Eso no sé Pero por eso En el teatro No tenés ese termómetro Que te dicen Bueno, este, este, este Vos sabés Yo digo Yo tengo que matar Pará, me descompongo con Zuller Sí, Zuller No, no, no Me descompongo Ay, vos sabés que la tengo que ir a ver a Fátima Me dijeron que está bárbara Es igual Me dijeron que la gente está sacando ahora Viste con mis uñas verdes Me dijeron que la gente está ahora sacando entradas La boletería del Teatro Roxy Que queda en San Luis Entre la peatonal Río Davia Y la peatonal San Martín Para la gente no sabe Bueno, están como locos sacando entradas Todo el mundo quiere verla Ella, todo lo que Y Guido Y soldán con Guido ahora Ay, no Guido es un ridículo Ridículo, Guido Y soldán Y soldán con ese quincho es un ridículo Soldán que fue a jugar a lo del moro No, te gané Yo me llevé medio palo Todavía me lo deben, eh No puedo creer Me encantó Me encantó decir que ya esté jugando ahí La verdad Está buena Qué sé yo Nada, me divierten todos los personajes No sé cuáles serán los mejores, los peores No sé, no sé ¿Qué miras para el futuro, Fátima? Porque la verdad que te está yendo brutal en el teatro Estás con tu marido hace muchísimos años Sí Viste, el sábado te preguntaba a la chiqui Si querés formar una familia Sí, sí Como, ¿pejiste que a veces uno cuando tiene tanto éxito Viste, bueno, tengo que seguir, tengo que seguir Pero no crees que llegue Hay momentos también que hay que acomodar Sí, creo que hay momentos donde acomodarse Donde decir, bueno, llego hasta acá Voy a descansar Voy a tomar mi tiempo para la familia Así que sí, sí, eso, por supuesto ¿Tenés ganas? Tengo muchas, muchas ganas Así que seguramente muy pronto Pues se los ve muy unidos Se los ve muy unidos cuando revés Muy, siempre te acompaña a todos lados No sé, a la noche cuando ibas No sé, en Puebla, en los lugares Siempre está ahí como con la comida Sí, siempre estamos juntos Es raro que no estemos juntos Es cierto Además, como trabajamos juntos Y hacemos todo juntos Es fácil Mirá, no es tan fácil Para mí no es fácil Trabajar y vivir juntos Es bastante difícil Pero bueno, hay que tener Recurrir a técnicas y a shades Que todo es posible Porque aparte con alguien Te tenés que desquitar vos también Alguien tenés que decir las cosas Y más se te ocupa, ¿viste? Encima, viste que nosotras somos Intensas con el trabajo No somos relajaditas No, cero O sea, estamos en todo ¿Te atacás con la luz, por ejemplo? No es la luz indicada No sé, pero un tiro Mirá, me gusta estar en todos los detalles De hecho estoy en la coreografía Si bien tengo a la coreografía Paola García Que es una gana Ay, la adoro Paola García Es un amor La hermana de Janil, ¿no? La hermana de Janil Y Janil la tuve bailarina también La tenemos hace 3, 4 años ¿Quién estuvo, Paola? Ah, con Mora Godoy Estuvo este año Sí, estuvo con Mora Yo la conocí cuando estaba con Laura Que cuando hicimos el trío Ella es lo más Y ahí pegamos muy buena onda Y me hace bailar mucho Así que me hace bailar Es una gran coach Ay, como Jennifer López ¿Qué atreves? ¿En serio? Este año metes Jennifer López Y sí, fuego Me van a ver con, viste No, no, no Con todo No lo habías hecho nunca, Jennifer No, no lo habías hecho nunca Y me gusta mucho Y me parece que es un personaje Que reúne grandes chicos Porque es re popular Y la conoce todo el mundo Tiene millones de seguidores Entonces está buenísimo Pero mirá como Florencia Te preguntó por lo personal Y te vas directamente otra vez Al trabajo Uy No, porque le gusta Sí, sí, sí No, obviamente Está todo entrelazado Lo que te quería preguntar Es cómo te imaginás O cómo te ves como mamá ¿Te imaginás como mamá? ¿Cómo vas a ser? Sí, me veo Como eso es Algairo Que no quiere Que no quiso en su vida Ah, no, no Bueno, pero es Respetable Es una opinión Es una decisión Norma Pons también Viste que Rafael Acarra ¿También? También, sí, sí Yo me enteré en una nota hace poco Sí No, de verdad Sí, hay mujeres que eligen Hay mujeres que eligen Bueno, Cristina Pérez La periodista también Escuché que hace poco Ah, dijo Hay mujeres que Y es respetable Todas las decisiones Total No, yo de verdad Sí, tengo muchas, muchas ganas Hace años ya El tema es que, bueno Vine trabajando Sí, sí Con mucha verborraje Es tu tiempo Tu momento Pero, sí Me voy a tomar mi tiempo Para disfrutar Vos decís, viste A veces En todo el contrario El momento No sabes cuándo es el momento No, el momento no es nunca ¿Viste? Claro, tal cual No, el momento Yo porque lo programé Con mucho tiempo Con mucha antelación Porque de verdad Era un deseo que tenía Y sentía que era Pero, viste Pero, claro Pero lo programé Pero para otra gente Claro, quizás es más espontáneo También eso Sí, sí, sí Viste, yo sentía que no quería ser tan grande Sí Viste Para ser mamá Claro, porque decía Qué sé yo Quería ser como jovial todavía ¿Entendés? Quería tener Menos mal Porque no sé el trabajo que te da Menos mal, obvio Pero Por eso Pero creo que estás en un buen momento Para hacerlo A mí me gustaría tener mellizos A mí me gustaría tener mellizos Que vengan de a dos Y cómo te imaginas Como una madre malcriadora Amorosa Mira, yo creo que todo lo que uno se puede imaginar No sé si después Se puede Claro Vos por ahí te imaginabas de una manera Y después sos de otra Y después sos mucho más encima de ellos Que lo que te imaginabas Jorge me decía Jorge Ibañi Macri Me decía Yo no te veía mamá Te lo voy a decir Con honestidad, Florencia Me decía Yo no lo puedo creer Cuando me veía con la mamadera Cambiando Me decía Qué gracioso No lo puedo creer Yo perdía puestas Me decía Yo puestaba un millón de pesos Lo perdía Lo perdía Me decía No te veía Así como te veo Te juro que me da una gracia Porque es verdad Uno a mí hasta que no me pasó No sabía que tenía instinto maternal Viste ese tipo de cosas Que te nacen naturalmente Vos por ejemplo Vienen, van con vos al teatro Están ahí O preferís resguardarlos No mucho Vienen, vienen Pero ellos se acuestan temprano Igual hay Mar del Plato La que está un poco más grande El año pasado iba Yo me acuerdo Cuando fuese subió al escenario Corriendo Por encima No sabés lo que le hace Le hace claro Le dice a la hermana Vamos Y ella no quiere subir Y le dice No, no, no Entonces le dice Dale Porque él está Primero aliento Hasta que toma un poco de fuerza Y después sube Y después sube Y le gusta Pero no mucho Ahora El año pasado Lo empezó a llevar un poco más Al teatro Vos por ejemplo Te gustaría que sean Lo que ellos quieran ser Pero te gustaría que fueran artistas O preferís otra profesión Médico, claro A mí lo que pasa es que Es difícil esta profesión No es fácil Hay que bancarse un montón de cosas La exposición Y uno por ahí siente Yo pude bancarlo Pero no quiero que Ellos van a elegir Lo que quieran Lo que quieran Por supuesto Pero a mí me pasa Me pasa eso Que quizás uno dice Bueno Después el tiempo Dirá Le agradecemos al señor Milanesa Por las milanesas Gracias Al señor Milanesa Ahora vamos a comer Y me tengo que ir con el doctor Ok vamos a seguir hablando Con Fátima Flores Esta charla hermosa Que se va a Mar del Plata Con Fátima Es Mágica Me gusta el nombre Adoro Si me gusta Igual un día Fátima la carta Me gusta también Que la gente empiece a pedir Claro Claro Tal cual Te dejo con los chicos Y ahora vengo ¿Cómo le va al doctor Milito? Tanto tiempo ¿Qué me trajo hoy doctor? ¿De qué vamos a hablar? Del lifting sin cirugía ¿Lifting sin cirugía? Me anoto ya ¿Dónde firmo? Bueno muy bien ¿En qué consiste doctor? Son los tratamientos Que uno puede realizar Para Sin tener que llegar No invasivo Claro Aparte ya me llega El 24 de diciembre No quiero estar Cocida ese día Hinchada como un sapo Quiero llegar fresca Que me saquen una selfie Y decís Mirá como está la tía Divina Todos los tratamientos Que se realizan en el día Y al mismo día Ya uno continúa Con su vida normal ¿En qué consiste doctor? Bien Se hacen por ejemplo Lo que se hace mucho Son los hilos tensores Que lo que realizan Es justamente Elevar el tejido Y volverlo a hacer la posición Eso le pregunto ¿Eso es lo que era Legendariamente Los hilos de oro? Bueno Fueron evolucionando mucho Si hoy en día Son hilos reabsorbibles Que solo el cuerpo Los va eliminando Tienen muchas como espiculitas Que van tensando Hacia atrás y hacia arriba Llevando el tejido a la posición Me encanta Me encanta sentir eso Que va tensando Y eso se hace en el consultorio Y eso se hace en el consultorio Más o menos 10-15 minutos Y el paciente después Sigue con su día Como si nada Y te saca esa cara de cansada Claro Lleva el tejido De vuelta a la posición Muchas veces se complementa También con ácido hialurónico Porque el tejido También con el paso del tiempo Se va como atrofiando Achicando Entonces para dar Un poquito más de volumen Se utiliza con ácido hialurónico Y la edad ¿Es importante o no? No Depende La flacidez de la cara Exactamente Muy bien Depende exactamente La flacidez Personas más añosas Van a necesitar Más cantidad de producto Más cantidad de hilos O de ácido hialurónico Personas más jóvenes Sí porque hay personas jóvenes Que quizás tienen No sé Por genética Por color de piel ¿No? Sí, sí, sí Eso también es Que va a ir cambiando Según esas cosas Va a ir cambiando Exactamente Sí, son tratamientos Que no duelen Sí, que se hacen En unos pocos minutos Se pone un poco de anestesia Crema anestésica Y nada más que eso Y ya se los podemos realizar Yo no sé Si está en su casa Yo todo lo que estoy escuchando Digo ¿Dónde firmo? Porque es un tratamiento Que no duele Que te deja adivina Que te tensa la cara Me encanta Me encanta que la cirugía Haya virado para esos lugares Que no son tan invasivos Cada vez los pacientes Lo piden más Porque no tienen quizás La disponibilidad de tiempo O no quieren que se les note Sí, la idea obviamente De estos tratamientos Es que sea algo Que sea bien natural Que no le digan ¿Qué te hiciste ahí? Sino Claro Antes viste que vos No sé Desaparecías dos meses Y volvías a decir Ay mi amor Que te encontraste con el diablo Claro ¿Qué te pasó? Viste que venían Le sacaron Porque a veces Te sacan de más también Claro No sé cómo es eso Pero viste que queda La gente con el ojo abierto O como tirado de más Horroroso Siempre el resultado Para que esté bien No se tiene que notar Que hicimos algo Sino que el paciente Se tiene que ver mejor Que sea un resultado Súper natural ¿Y eso solamente Puede ser en cara, cuello? Se hace también corporal Se hace mucho en glúteo Por ejemplo Para levantar la parte De abajo de la cola Se dice con los hilos tensores ¿Hilo tensor o cable tensor? No, no Se usan Hay narga que se necesita Un gato directamente Un poco más gruesitos Pero sí Son un poco más gruesos También se usan para él Sí, mucho Se usan mucho Y mejoran bastante Está bueno No es como colocar una prótesis Pero bueno También lleva a otra recuperación Mucho más rápida Sí, pero a mí lo que me gusta De esto, doctor Es que me parece Que en este tiempo Donde estamos llegando A las fiestas Estamos llegando A las vacaciones Estamos fin de año Que uno también viene agotado De todo el año Y el estrés Y ese tipo de cosas Y vos decís Bueno, quiero llegar Y quiero estar un poquito fresca Quiero verme un poco mejor Entonces es un tratamiento Que no sea invasivo Que es de consultorio Que no es doloroso Eso es práctico Para poder ir Y decir, bueno Estar un poquito más fresca Y decir, bueno A ver, ¿qué me gasto el aguinaldo? En esto ¿Viste que son esas cosas Que son puntuales? Sí, sí, sí Se deja un gustito Para uno mismo Así que para esta época Sí, consultan muchísimo Por estos temas ¿Quién consulta más? ¿Los hombres o las mujeres? Para esto puntualmente Las mujeres Lo que está muy parejo Es el tema del Botox El Botox Tanto hombres como mujeres Está muy parejo Y también quizás Por el tema de las ojeras Eso se hace con ácido hialgrónico Ahí también está parejo Ah, ¿las ojeras también? Sí, eso se mejora muchísimo También sin pasar por el quirófano Y queda muy bien ¿Por qué? ¿Para las ojeras profundas? Claro Para las ojeras Cuando está muy marcado Lo que es el surco de la ojera Se pone ácido hialgrónico Y hace que eso Se vaya suavizando ¿Y en esta parte Que cuando quedan tipos simiolonas Que le quedan También, también Así cuando se empieza Porque a mí lo que me gusta Es cuando te empiezas a hinchar Claro Que te empieza a quedar la cara Como así Sí, sí, queda feo eso Claro Sí, para eso lo que es clave Es usar el ácido hialgrónico correcto Porque hay muchísimos distintos Y distintas densidades No hay que usar la densidad correcta Es que se absorbe también Claro Que se absorbe como una densidad suave Algunas se van poniendo Se van poniendo Y porque quedan como el planeta de los simios Sí, sí, sí Cuando no se absorben Todo lo que trabajamos Es reabsorbible Porque sabemos que el cuerpo Lo va a eliminar Y que no va a generar esa hinchazón Así que queda muy poco natural Por eso, obviamente Tampoco crean en cosas milagrosas Y en esos precios Que a veces uno dice Hay de todo Hay muchos profesionales Que te ponen cualquier cosa Así que siempre hay que ir A gente como Bueno, el doctor Milito Estamos viendo su Instagram Me encanta También lo que es importante Es que siempre Yo siempre le digo a los pacientes Que si en un momento Están con otro profesional Que se fijen Que el producto Que están colocando Que lo abran enfrente del paciente Que le muestren bien Que es lo que está colocando Porque uno escucha de todo ¿Eso le tienen que dar? Por ejemplo Lo que usted le pone Se vea un sticker O si no se deja En la historia clínica Pero todo viene con un sticker Que eso se deja Como un número de lote Que se deja como agendado Sí, porque antes En general Uno no sabía Lo que te ponía Aníbal Venía con una jeringa Y vos decías Sí, todo preparado Ahora tienen que ser todo Te tienen que abrir Delante tuyo El producto Es lo más correcto De hacer así Sí, porque también De lo que hablaban Era de los volúmenes Decía Claro Cuánto me vino Claro, ¿no? Sí, sí, sí De que no esté usada la ampolla Digamos Y por eso Y tienen que ir Con profesionales Como el doctor Milito Muchas gracias Un placer tenerte siempre Y me encantó esto Chicas para la fiesta Joven, nueva Y fresca y carísima Ok, hacemos el primer corte Del día Y ya volvemos No Seguimos en Flor de Tarde Vos probá los jamones Graceto Que además Sabor exquisito Y natural Son productos saludables Y libres de TAC Actos para celíacos Los podés encontrar En www.graceto.com.ar Y en su Instagram Como jamóngraceto Me encanta Graceto Gracias Y gracias también A WAMWE Por las flores hermosas De toda la semana Mira lo que es esto Me encanta Divina Divina Que linda Muy lindo Bueno Fátima Entonces ya instalada ¿Qué te llevas a Mar del Plata? ¿Todo? ¿Muchas cosas? Uy, sí, tengo la casa llena de valijas Por todos lados porque son entre pelucas Zapatos, maquillajes Ese es el vestuario del teatro Que también ya a otra parte se lo llevaron fletes Y cosas, más lo de uno Que es para toda la temporada ¿Y cómo te llevas ahora con esto? Porque la verdad que te convertiste en una estrella En esta cosa mediática De ir a los programas, de armar los outfits ¿Cómo vivís eso? ¿Te gusta? ¿Te cuesta? Ay, la crítica Que fuiste una víctima Soy una víctima De maltrato de género De moda Para mí tiene que ver con un estilo Para mí cada uno tiene que ser fiel a uno mismo Yo eso lo valoro mucho más Totalmente, para mí uno tiene que ser quien es de verdad No podés regirte por mandatos de otro Así que yo creo que uno debe Maquillarse como se siente cómodo Peinarse como te sientes cómodo Y así con la ropa Pero por ejemplo, de pelo te veo Sos una chica joven encima Tal vez al principio Tu pelo era como más antiguo ¿Puede ser? Sí, eso me han dicho Este color me encanta a mí Este color me encanta Este color en realidad es el mío Que yo ahora me hago una Una iluminación Una iluminación por abajo Entonces lo castigo menos Sí, sí, sí Porque antes lo castigaba mucho Con el rubio, viste Todo platinado Más las planchitas Las bucleras Y las pelucas que uno usa en el teatro También te castigan el pelo Así que es como mucha cosa Bueno Pero de a poco vamos Encontrando ¿Y qué te gusta ponerte Por ejemplo Para el momento fiesta ¿Cuál es tu diseñador Fetiche, favorito? ¿A dónde vas? ¿Tenés alguno o no? No, no, no tengo alguno ¿Con Musetti te vestiste mucho? Sí, me vestí con Musetti Con todos me vestí Con todos me vestí Yo me vestí con todos Los diseñadores de acá También cuando puedo Afuera me compro Vestidos que me gustan Me gusta más al cuerpo Porque soy muy flaquita Y tengo mucha Lola Entonces tengo como que También, viste Acomodar al cuerpo Si no quedo como nada A vos siempre A vos te tienen que hacer a medida Porque tenés Un talle muy chiquito Y tenés mucha Lola Soy, sí Soy bastante como chiquitita Pero tampoco soy tan flaquita Después cuando me miden Dicen Ah, no, para no eras tan chiquita Viste Es como un cuerpo raro No, pero tenés estructura ósea chiquita Tenés cintura muy chica Pero tenés Lola Y cola también Por eso Eso te dicen Sí, sí, sí Pero bueno, nada ¿Te gustan las cosas del cuerpo? Me gusta el cuerpo Sí, la verdad que sí Ahora, bueno Nachito Hace un tiempo está conmigo Que me maquilla Me peina Y me ayuda con todo eso Que la verdad Es un trabajo Todo lo que tengo con el teatro Es un trabajo Es un trabajo Pero tremendo Parece que no La gente por ahí quizás Y sos tranquila de quedarte así Que te hagan No, soy muy inquieta No, yo soy sumamente inquieta Además Con el tema del teatro Y los cambios rápidos Estoy acostumbrada No puedo que me pongan Yo tengo que ayudarte Viste Viste porque si no me Pati, ahora que pasó el tiempo Hoy ¿Qué balance sacás De cuando No estuvo bien de salud Tu marido? No, el balance que saco Es que la pasé horrible Y todo el mundo supo Y la verdad que recibí mucho apoyo Del medio Y mucha contención La verdad que Me sentí acompañada Fueron momentos difíciles Y que duraron bastante tiempo Porque él tuvo un problema cardíaco Que bueno Que primero una cosa Que después otra Hasta que terminó Una operación importante Grande Riesgosa Donde todos estábamos Con los rosarios No durmiendo Que se recupere Y sobre todo con el que compartís tanto Con el que compartís tanto Porque no solamente a nivel personal Sino que a nivel laboral Él se nota que es una Para vos una pata muy importante De todo lo que haces Pero totalmente Yo me sentía No sé Me faltaba Una parte del cuerpo Estuve muy asustada Muy asustada Muy angustiada Y por suerte nada Fue algo que pasó Pero que me dejó ¿Vos lo conociste en el extranjero a él? Sí Yo lo conocí en Perú Porque yo había ido Fui a un programa de televisión Donde buscaban Nada Chicas que hagan un poquito de humor Viste Empezaba como con esta cosa del humor Y él llevó una obra de teatro Con toda gente de acá Y siempre los argentinos afuera Nos juntamos Se amuyó Nos amuchamos Para tomar mate Que esto y aquello Entonces bueno Nos encontramos Y nunca más nos separamos Fue como que nos conocíamos De otra vida Qué loco Como que ya compartíamos todo Sentimientos, vocación Era como que ya Todo era conocido Muy raro ¿Qué te gustaba? ¿Cómo empezaron a hablar? Me encaró él Sí Porque yo era bastante chica La verdad Entonces bueno Él que me lleve unos añitos Me encaró Y yo al principio Como que no No que no quería saber nada Pero Nada Estaba en otro país Claro Obvio De a poco Y bueno Y de a poco ya te digo Empezamos como amigos Y después bueno Ya Nos pusimos de nadie ¿Qué fue lo que te empezó A llamar la atención de él? ¿Qué fue lo diferente Que viste en otros hombres? Mirá Yo Esto de que Parecía que nos conocíamos Y que nos entendíamos en todo Eso me llamó mucho la atención Y además bueno Él viste con esta cosa De conquistar A veces los hombres Dicen cualquier cosa Y dijo Dijo Ay Vos ¿Qué? ¿Qué te dijo? Te da vergüenza Te ponés colorada A la semana que lo conocí Vos vas a ser muy famosa Ay Yo le dije Vos querés Hace lo que 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 querés Pero mi amor Pero qué ojo Tenía razón Igual él también Él no estuvo con las primas No tenía más o menos Él había trabajado Sí, él trabajó con Vos salió Con varias No, eso se lo tengo No sé, te pregunto No sé, porque él es muy caballero En eso Yo no me entero Con quién Él te ha dicho Pero digo por eso Producto de éxito Sabía, conocía el paño Sí, sí, conoce Él sabe ver Pero por eso Un ojo tenía un ojo Hubió algo en vos Que en ese momento Nadie veía Totalmente Así que bueno Él me descubrió En este sentido De que yo podía Llevar adelante Una carrera como comediante Llevando a cabo Los personajes Yo empecé como bailarina Yo me acuerdo Yo me acuerdo De la época de Corona Y toda esa parte Por eso siempre lo digo Que a ella se la juzgó mucho Porque acá había muchísimo prejuicio Con la vedette Sobre todo con una imagen Que ella tenía Platinada Una cintura así Un cuerpo Como que no podés hablar Claro que no podés hablar Y sobre todo Era una época prejuiciosa De la Argentina Y vos así A fuerza de todo O sea, no es hoy No es hoy Que hoy es mucho más fácil Que gracias a Dios Todo cambió Y evolucionó Hace unos años atrás Era, viste Muchos cómicos Me han dicho a mí Nada, las mujeres no hacen reír Pero me lo han dicho Y la humorista No era graciada No era una Pero qué maldad Las humoristas en general Las que la humorista mujer No era 90, 60, 90 No era una salida Tenía que ser fea Exacto Entonces era con prejuicio Creo que Cambió todo tanto para bien Que uno cuando ve No sé, cosas de antes Y decís Ay, cómo permitíamos Que a la mujer Se la denigre No, pero aparte Yo no puedo creer Que te decían así No, no La mujer no hace reír Totalmente Eso es un prejuicio Machista total Tal cual Y creo que las mujeres Nos fuimos abriendo camino En un territorio Que era siempre dominado Por hombres ¿Cuáles fueron Tus tres primeros personajes Que sacaste? La full-off Yo no recuerdo la full-off Bueno, full-off fue Los primeros Yusha Mi gente bella No podía faltar Mi gente bella Le faltamos besos A toda la gente De Flor de Tal ¿Y Yusha? ¿Cómo se llama Yusha? Hola mis bajitas y mías Es lindo Volver a Argentina Porque están mis bajitas Que cantan conmigo Cantar bailar Porque es la hora de bailar Personajes tan lindos Tan carismáticos Que fueron de los primeros Fueron de los primeros Esos los que la gente Me empezó a decir Ay, pero me gusta Que te empiezan a parar En la calle O te empiezan a decir Che, qué bueno Seguí por ahí Nada Y ahí uno, bueno Va estudiando nuevos personajes Pero esos fueron los primeros ¿Y dónde los hiciste? Bueno Con Corona Yo empecé en una gira Yo empecé como Yo le decía a Jorge Dame la oportunidad Como humorista Yo tengo personajes Bueno Y al principio Me dio tiria floje Y bueno Y hasta que en una gira Se cortó la luz Sí Viste que en las giras Pasa de todo Todo pasa en las giras Se cortó la luz Y Jorge me dijo Bueno, bueno, dale Salí a cubrir el espacio Y hacé lo que vos Y yo ahí empecé a hacer Natalia Fás Y crees Ay, sí Empezó a hacer de mí Claro Y yo después Le dije a Fátima Que no me haga más Porque me hacía medio Que no soy tan así Fátima Cómo le va doctora Bienvenida Adriana Petreira Cómo estás Bien Adriana Contame qué especialidad Hace en medicina estética Pero para jóvenes ¿Cómo es? Hago medicina estética Para todos los jóvenes En general Bueno, vos estás Espléndida Espléndida no Lo que sigue Carísima la doctora Pero lo que vamos a hablar de hoy Es de embellecimiento facial En jóvenes Muy interesante ¿Cómo es eso? Contámelo Ya O sea, para mí sería Sin cirugía Hay dos casos Diría yo Que habría que separar Uno es Sin cirugía Con hialurónico Donde tenés Por ejemplo No sé Una jiba en la nariz Y se puede corregir Un pómulo Que no está proyectado Una amiga Me estaba hablando de eso Un labio Una mandíbula De la nariz Que no estaba conforme Y decía Había hablado con un especialista Que le estaba contando Ahora entiendo Porque ella Más o menos No entendía bien O por ejemplo Puedes ser joven Y tener ojeras Que es muy común O muchas marcas también Muchos surcos O muchas marcas Que lo podés prevenir Eso sería más prevención Porque una cosa es rejuvenecer Prevenir Y otra es embellecer ¿No? Contame todo Sepárame todo Ahí estamos viendo Algunas imágenes Obvio Embellecer es Claro Cómo modificar una nariz Un mentón Un perfilado Un perfilado Un pómulo Que cuando No son cosas importantes Se llama Top mother look Porque ahí Lo que uno logra Con hialurónico Estamos viendo Mirá lo que son los casos Ahí mirá El reborde Mandibular El mentón El perfil La nariz Pero eso es otra persona Sí Es muy interesante Lleva Más de una jeringa ¿No? ¿Ah sí? Sí Depende de los lugares A tratar Depende de la persona También Ahí tenemos Ahí está la doctora Otro caso También Ahí se toca Ojeras Pómulos Labios Mirá cómo cambia las ojeras Mandíbula Claro Esto depende El paciente Depende de la necesidad Por ahí Con una jeringa o dos Pero de acuerdo Al caso específico De acuerdo al caso A veces puede ser una A veces puede ser cuatro Porque se tocan más Ese problema de ojera Muchas preguntan Por eso El problema de ojera Es muy interesante Mi segunda especialidad Es oftalmología Así que también estoy Con eso Muy importante Es una zona Tanto la ojera Como la nariz Son las más difíciles De tratar Sí, me imaginé No sé por qué Son las dos más difíciles Y ahí se repone La grasa profunda De la órbita Para que quede bien El pómulo Fíjate Si uno se estira así Mejora el El párpado inferior ¿No? Entonces se repone Profundamente Primero Y después La ojera en sí Son dos pasos En el mismo En el mismo tratamiento Y que sea oftalmóloga Es un valor agregado Es un plus Porque debe ser una zona Como decía Dificilísima Es una zona muy difícil Yo empecé así Con las cirugías de párpado Láseres En los ojos Después me fui a los láseres De rejuvenecimiento Me encantan los láseres Sí Son lo más Son diferentes formas De estimular el colágeno En este caso Lo estamos haciendo Con hialurónico Pero Cambiando proporciones Matemáticas Uno mide una cara Es como una escultura A mí me encanta hacerlo Porque cada persona Es diferente Sí, obvio Me vuelvo fanática Claro, me imagino Entonces me dís Y como Yo tengo una frase Porque la simetría Es la perfección, ¿no? No siempre, no No es la simetría Es la perfección Solo en el labio Se utiliza una simetría En el resto De hecho hay un programa Que si vos ponés La mitad Y de la otra mitad Igual Quedamos más feos Así Porque una mitad Es muy asimétrica A la otra Sí, son diferentes Sí Yo que tengo maquilladora Me di cuenta así A veces Decís Ay, no me quiero ver más Claro Hablas de cuál es tu perfil Viste que se habla de eso Bueno, eso sí se puede modificar Mejorar tu perfil Viste que uno siempre elige Su perfil para la fotografía Bueno, Julio Gris A Julio Gris Le conocen solo una cara El perfil de él Sí Claro Años Años Entonces, doctora Cuénteme Y esto es ambulatorio Esto es ambulatorio Pero esos resultados Son en el momento Cuando pasan las semanas Queda más lindo Porque va mejorando La estructura Porque formamos una estructura En la cara Fijate que Hablando de las ojeras Hay jóvenes Con los párpados muy largos Por eso se forman las ojeras Hay un efecto sombra Y un estiramiento O No has visto Por ejemplo Jóvenes con Con caras muy redondas Sí Con la cara de plato Claro Bueno, eso Eso también Se puede mejorar ¿Cómo? Se puede mejorar Por ejemplo Con toxina En el músculo Macetero Se afina Y después Con hialurónico Entrando por debajo De la membrana Que se utiliza Para estirar En los lifting Se afina Y proyectas Puntos diferentes Se trata todo de Señora Si usted está como yo Quedé blanca No lo puedo creer Me encanta Ya sabemos Donde gastar El aguinaldo Otra vez Qué bien Yo pensé que no tenía solución eso No, es muy muy interesante Por eso que Que en los jóvenes Está bueno A veces Eso puede ser Imagínate que ahora No sé Tenés una nariz Con la punta baja O una jiva Que es un trauma Porque cada cosa Es un trauma Hay gente Hay gente que lo vive Hay gente que lo vive De verdad Con esta palabra De forma traumática Y que no lo permite Socializar Que no le permite Quizás Poder ser Una persona No sé Así Fresca Divertida Y se cubre Natural Hacemos un segundo Y ya volvemos Gracias Seguimos con Fátima Es mágica Como la faceta De Fátima cantante Haciendo los personajes Qué linda Estás en esa foto Fátima Viste, no soy yo Yo dije Me hago la Fátima Muy linda A ver, me imito a mí Con la foto La invitación De la invitación Y ahora este fin de semana Te vas a Misiones Sí Ya, ahora Me estoy yendo a Misiones 12, 13 y 14 Que estoy en El Dorado Y en Posadas Beso enorme Ay, adoro El Dorado Le mando un beso a toda la gente Qué amor divino En nueve días Fátima Debutas Sí, nueve días Debuto, no puedo creer Ya está la gente Armando, por supuesto Todo en el teatro Así cuando llego Ya arrancamos Con los ensayos generales Y el gran debut del 19 Entradas también Por Platea Net Las pueden conseguir Me encanta Bueno, gracias Gracias por haber venido Fátima Nos vemos en Martel Plata Nos vemos allá Vamos a ir a comer A Martel Plata Que ya nos debutamos Todos juntos O sea, gracias Pampito Gracias Flor Gracias Dani Bueno, esta noche Esta noche es Ay, sí No, no, éxito Esta noche Querida Vamos con Tita Vamos con Tita Vamos a ver qué pasa Porque si no También es Todo es duelo Un gesto de Tita A ver qué pasa Ay, me encanta Gracias Seguimos con Fátima Es magia Que vas a debutar El 20 de diciembre 19 19 de diciembre Teatro Robsi Entre las dos peatonales San Luis 1750 Digo, porque la gente Nos pregunta por Insta ¿Dónde? ¿Dónde queda el teatro? ¿Por qué? Porque es nuevo Dentro de todo Del circuito No tan nuevo Pero la gente No lo tiene tanto Claro, estás ahí A media cuadra De la catedral De la iglesia Clásica Enorme Es enorme Tiene mil butacas Así que bueno Allá vamos Mira, bueno Esa no es la marquesina Pero es una de las fotos De prensa Ay, qué linda Está como la faceta De Fátima cantante Haciendo los personajes Qué linda estás en esa foto Fátima Viste, no soy yo Eso Yo dije, me hago la faceta Muy linda A ver, me imito a mí Con la foto Me encanta La invitación De la invitación Y ahora este fin de semana Te vas a Misiones Sí, este Ya, ahora Me estoy yendo a Misiones 12, 13 y 14 Que estoy en El Dorado Y en Posadas Beso enorme Ay, adoro El Dorado Le mando un beso a toda la gente Qué amor divino En nueve días, Fátima Debutas Nada En nueve días Debuto, no puedo creer Ya está la gente armando Por supuesto, todo en el teatro Así cuando llego Ya arrancamos con los ensayos generales Y el gran debut del 19 Entradas también por Platea.net Las pueden conseguir Me encanta Bueno, gracias Gracias por haber venido, Fátima Nos vemos en Martel Plata Nos vemos allá Vamos a ir a comer Allá en Martel Plata Que ya nos debutamos todos juntos O sea, gracias, Pampito Gracias, Flora Gracias, Dani Bueno, esta noche Esta noche es Ay, sí No, no, éxito Esta noche ¡Qué vida! ¡Cocita! 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 Vamos, Cocita! Vamos a ver qué pasa Porque si no, también es Un gesto de tita A ver qué pasa ¿Qué sabe? No habla de tita No soy así Se dice de mí Ay, me encanta Gracias, Fátima Por haber venido Se dice de mí No habla de tita ¡Gracias!